¿Qué tal? Esto es algo de la información más importante generada hasta el momento en Unirradio TV Noticias. Solo o en alianza el PRI es fuerte para las elecciones, afirmó el precandidato por el PRI a la Alcaldía de Tijuana, Jorge Estia Sarán. Independientemente del fallo que emite el Tribunal Electoral Federal sobre la Coalición Electoral Compromiso por Baja California, el PRI está en condiciones de participar en la contienda electoral solo o en alianza, afirmó el precandidato de esta fuerza política, la Alcaldía de Tijuana, Jorge Estia Sarán Orsi. En tanto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emite su fallo sobre la impugnación que se ha promovido en contra de la coalición PRI, PT, PES y Partido Verde, Bastián Sarán Orsi se dijo en condiciones de acatar el fallo del organismo. Lo siento fuerte y siempre lo he dicho, soy muy respetuoso de las leyes. El Trife no dictó una sentencia, fue una recomendación hacia el Instituto Baja Californiano que se revise. Hay gente que lo ha tomado como que si ya se tumbó, no hay tal. Se va a revisar y se va muy respetuoso de la ley. De cualquier forma se lo siente sólida. Por supuesto que lo siento. Posición similar asumió el dirigente municipal del Tricolor, José Luis Hernández Hilerio. Pues no lo hemos pensado en un plan B, definitivamente porque estamos apegados a derecho, pero simplemente son instancias legales a donde los partidos políticos tienen derecho a acceder y que desde luego están ejerciendo el derecho que la ley les da. Y bueno, esperemos la resolución que desde luego será catada por nosotros, pero nosotros estamos ciertos y conscientes que cumplimos en tiempo y forma legalmente con lo que marcaba la ley para registrar nuestra coalición. En cuanto a la decisión de Elías Salas de declinar a sus aspiraciones como precandidato del PRI a la presidencia municipal de Tijuana, Astia Saranorsi reconoció este esfuerzo por la unidad del Tricolor. Por supuesto que todo el mundo se debe de sumar. Aquí lo que se trata primero que salgamos como partido unidos y posteriormente la próxima semana son las asambleas del Partido del Trabajo, del PES y del Verde y recuerden que vamos en coalición y vamos a salir unidos. Yo respeto las opiniones de todo el mundo dentro de mi partido y fuera. Cada partido tiene su sistema de elección y no tienes por qué criticar si no formas parte de ese partido. El próximo sábado se celebra nuestra asamblea y espero salir adelante. A fin de respaldar la economía de la sociedad con servicios de salud accesibles y oportunos, fue puesto en funcionamiento un consultorio médico en la Secretaría de Gestión Social del Comité Municipal del PRI, donde se brindará atención oftalmológica de análisis clínicos y ultrasonido. Acompañado del precandidato del PRI a la Alcaldía de Tijuana, el doctor Jorge Astiazaran Orsí, José Luis Hernández Hilerio, presidente del Comité Municipal, destacó la importancia de este servicio dada la demanda social que tienen de servicios de salud. Donde aquí vamos a otorgar servicios médicos de gran calidad y distintos temas como vacunas, etcétera, que hoy están vacunas, estudios, análisis clínicos, desde luego también estudios para lentes focales o bifocales. Y ustedes se van a dar cuenta ahorita de la gama de servicios que vamos a dar aquí con costos de recuperación para que la gente siga, para que la gente mantenga desde luego una buena atención en materia de salud, pero a un costo bajo. De hecho centro de atención médica aquí en el PRI municipal para la comunidad tijuanense, porque nada más es para la militancia ni para los simpatizantes, es para también los vecinos aquí al de años que desean tener una consulta médica a bajo costo y si tenemos aquí las medicinas serán gratuitas. En ese sentido, Astiazaran Orsí dejó en claro que no influyó en la decisión de instalar el consultorio, aunque reconoció los esfuerzos de su partido por responder a las demandas sociales más sentidas. Ahorita estamos en pre-campaña y el partido, qué bueno que tomó esa decisión de abrir un consultorio médico, no es un acto proselitista, es un acto de ayudar a la comunidad y es un ejemplo de lo que verán ustedes en campaña y posteriormente, si Dios y la ciudadanía quiere, en su momento partida de diciembre. Al contrario, fue una sorpresa para mí, yo me enteré apenas hace dos días, dije, ah, qué justo, qué bueno que se les ocurrió y ojalá que se repita en los distritales. Cabe mencionar que en el consultorio se brindará costos bajos, atención de optometristas con ventas de lentes, análisis clínicos, ultrasonidos y consultas con donación de medicamentos cuando las tengan en existencia. Reporto en Tijuana, Sonia de Anda para Unirradio Informa. Por el momento es todo, en Unirradio TV, soy Eranzasú Álvarez, hasta la próxima.